Subtitulado por Jnkoil Dale, no seas así, vamos para casa, ¿vale? Estamos acá nomás Dos cuadritas, tres cuadritas Salí boludo No Se lo quita, ¿eh? Se lo quita Entramos al pool, jugamos un partido y vemos qué onda Después hacemos lo que quieras ¿Cómo? Lo que quieras ¿Lo que quieras? Este es mi auto O te bajás o... me eliges Vamos, vale No 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 ¿Qué es este lugar? Vení y averigualo. 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 Oh, I can't say I'm falling in love Oh, I can't say I'm falling in love Oh, I can't say I'm falling in love ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!